reemplazar la recompensa para ser un buen creador de activos, tienes que aprender a retrasar la recompensa. La mayoría de nosotros ha sido educado a través de la publicidad, el cine o la televisión para obtener una recompensa inmediata. Esto es lo que provoca muchos de los problemas de nuestra sociedad, por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, etc. Y el endeudamiento, el problema de la falta de educación financiera. Compra un coche hoy y endeudate 7 años. Recibes el coche inmediatamente, pero estás esclavizado a esa cuota durante 7 años o en algunos casos más. Y esto te pongo un solo ejemplo a nivel a nivel financiero, pero existen montones de cosas, tarjetas de crédito, cuotas universitarias. Tú recibes algo ahora y lo pagas durante mucho tiempo a unos intereses carísimos. Te doy otros ejemplos, emborrachate ahora y paga con tu salud durante años o cosas peores. Me refiero a accidentes de tráfico, problemas sociales, enfermedades, etc. Por obtener esto de emborracharse, puedes beber bien sin emborracharte y disfrutar del vino o del alcohol y no sufrir las trágicas consecuencias que sufre mucha gente por intentar obtener solo un placer en el momento y lo más rápido. Otro otro vicio que promueven las grandes industrias es relájate un poco fumando ahora y paga grandes sumas de dinero toda tu vida. La industria del tabaco los hace más adictivos, manipulan los cigarrillos o los puros con el propósito de. De que tú te hagas más adicto, de que las personas se hagan más adictas al tabaco. De esta manera obtienen de nuevo alguna de alguna manera unos esclavos, no personas que están obligadas a comprar el producto porque están adictos. Y es verdad que se puede salir, pero también puede tener un coste financiero. Compró un billete de lotería a la semana y no ganes nunca. Las probabilidades están en tu contra. Tarjetas de crédito, préstamos personales, comidas azucaradas. Todo está preparado para obtener una recompensa inmediata. Esto de las comidas me sorprende porque si tú lees las etiquetas de muchos alimentos envasados, todos tienen azúcar. El azúcar provoca un placer instantáneo y además es adictivo. No digo que no comas azúcar. Lo que te digo es que en su justa medida es genial, pero tú obtienes inmediatamente un placer. En cambio con otros alimentos no pasan, que necesitas aprender a prepararlos o a disfrutarlos para entender lo que significa. Y sin embargo, con muchas cosas, patatas fritas, ketchup, mucha comida basura, obtienes un placer instantáneo, pero también malas consecuencias. Son más caros y encima tienes problemas de salud como la diabetes tipo A. Te quiero decir, la industria publicitaria utiliza muchas cosas, utiliza ese instinto humano de obtener una recompensa inmediata en nuestra propia contra. Y nosotros ni siquiera nos planteamos un segundo a pensar en ello y entramos como tontos en la trampa. Pero sin embargo, todas las personas exitosas en el ámbito que sea, retrasa la recompensa y hacen el trabajo duro ahora, sin saber si van a tener éxito o no. Todos. Esto no hay, no hay excepción. Piensa en grandes deportistas, en empresarios, en creadores de grandes activos. No saben si van a tener éxito. Sin embargo, ellos están creando el activo aún sin ganar dinero, muchas veces gratis. Te voy a hablar de algunas cuantas metas. Por ejemplo, tener un cuerpo bonito exige hacer ejercicio, pero ¿tienes una recompensa inmediata? Sí. Aumenta tus endorfinas, aumenta tu capacidad pulmonar y cardíaca, aunque hagas muy poquito, cinco minutos al día, tienes un beneficio inmediato. Pero el beneficio de tener un cuerpo bonito llega después de muchos meses, después de muchos meses de trabajo. Claro, ¿cuánta gente conoces tú que está dispuesta a pagar el precio? No todo el mundo, es duro. Estar meses y meses a dieta y encima yendo al gimnasio o haciendo gimnasia en tu casa. Vamos a hablar del hábito de crear un activo. Inviertes tiempo y energía durante años. Si tienes éxito, recibe grandes recompensas. Pero si no, fracasas y lo que has adquirido es experiencia. Por eso siempre en algunos vídeos te he hablado de tienes recompensa inmediata al crear un activo, si te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta hablar de este tema y para mí hay una recompensa en sí, en el propio hecho de hacer este vídeo y de hablar de este tema. Pero las ganancias económicas pueden tardar años en llegar. ¿Cómo adquirir el hábito de retrasar la recompensa? Empieza con cosas muy pequeñas durante un largo periodo de tiempo. Fuma un cigarro menos al día, come una cucharada menos de azúcar al día, camina cinco minutos al día. La clave es mantener el hábito durante mucho tiempo. Hay otro vídeo en el que hablo de esto, de dar pequeños pasos. Te cuento a la creación de activos. Empieza ahorrando un poco de dinero a la semana, muy poco o al día. Un dólar, un euro, no sé, una unidad de tu moneda, una unidad monetaria, la más pequeña que exista. Empieza ahorrando cada día. El secreto es hacerlo durante largos periodos de tiempo. Cuando veas los beneficios, toda tu vida mejora, incluso tu capacidad de crear activos. Por ejemplo, la capacidad de de hacer cinco minutos de ejercicio al día. No vas a tener un cuerpo bonito haciendo cinco minutos de ejercicio al día. Pero de repente, cuando haya pasado un tiempo, un mes, dos meses, empezarás a ver el subidón de tus niveles de energía. O cuando dejes de comer azúcar y dejes de estar cansado. Entonces son cosas muy importantes que vas viendo recompensas intermedias. Y en ese momento es cuando te empiezas a animar a hacer cosas más grandes. Pero retrasar la recompensa, hay muchos experimentos que lo demuestran. Es uno de los hábitos más importantes de cualquier creador de activo y en realidad de cualquier persona exitosa. Si tienes el hábito de buscar una recompensa inmediata, por ejemplo, saliendo a comprar, utilizando la tarjeta de crédito, comiendo chocolate o dándote un atracón, te das cuenta que tienes un problema con lo de retrasar la recompensa. Pero se puede cambiar, como todas las cosas en la vida, con un poco de esfuerzo y de constancia. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Me demuestra que estás interesado en aprender y por lo tanto, todo aprendizaje lleva su tiempo en obtener la recompensa, pero tú estás ahí. Así que muchas gracias por estar.